La agrupación norteña, la agrupación norteña y generación transgeneración ha conquistado tu alma, tu corazón y mente, ha conquistado el corazón de toda su gente, de todo su pueblo. Ellos están allí, haciendo Max Gigant de la noche. No te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú. Con una explosiva, descarga de éxito tras éxito. No te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú. No te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú. No te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú. No te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú. No te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú. Lo cfojo por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú. No te preocupes por mí, aquí todo sigue igual y sí, aquí todo sigue igual. El Benjamín Guerrero Júnior Los cantantes de Linares Internacionales Cantantes, cantantes, cantantes de Linares Cantantes de Linares ¡Buenas recetas! En las cumbres de Llenesquites Instalmente cantaba un jirguero ¡Buenas recetas! Si les llegan sus cantares tan tristes Como daña una muerta y su herro Por lo poco que pude entenderle Son tus penas igual que las mías Porque yo sí que tuve quererte Y pensaba en que me olvidaría ¡Buenas recetas! ¡Buenas recetas! ¡Buenas recetas! Fueras que vuelve bien de mi vida Y la que sufrió por tu abandono ¡Buenas recetas! ¡Buenas recetas! ¡Buenas recetas! ¡Buenas recetas! ¡Por lo pasado yo te perdono! ¡Epa! ¡Buenas recetas! ¡Señores, señores! ¡Esto es! ¡Esta es un musical de la figura número uno de Linares de Nueva York México para ustedes! ¡Buenas recetas! 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 Aunque sea tu querer mi castigo, otra no me mande a la tumba Vuelve, vuelve, viento hervida, mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, viento herida, por tu pasado yo te perdono Vuelve, vuelve, viento herida, por favor, nos llevan a la tumba Vuelve, viento herida, por favor, nos llevan a la tumba De piquito colorado, ayer yo la vi llorando, de la tumba en Rampo allá ¡Currucú, currucú! Me cantaba el balonito ¡Currucú, currucú! Me volvieras tu grito ¡Y arriba, Chiapas, coca! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Currucú, currucú, currucú! Me cantaba el balonito ¡Currucú, currucú! Me cantaba el balonito En las cumbres del Guayamo, muy lejos del palomar, hoy estaba la palomar, llorando sin descansar. Urrucú, urrucú, que cantaba el palomito. Urrucú, urrucú, que volviera su grito. ¡Ay, chiquita! Y esto es especialmente para ti, bebé. ¡Ay, chiquita! ¡Ay, chiquita! ¡Ay, chiquita! Ya parece que voy cruzando el puente, de los amores, de rumbo a Valleboso. Ya se diviertan las paleras y los ríos, y los cantores de los páncaros y hermosos. Música Música Adiós, 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 yo ya no voy pa' no volver, lo que más quise se quedó, por no saberme comprender. Adiós, 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 adiós Adiós, 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 adiós Hoy ya me voy para no volver Lo que más quise ser tu amor Por no saber de comprender Gracias Gracias, señor, muy buenas noches, gracias Y arriba, San Miguel, San Miguel, compadre Gracias, señores, señores Nos sentimos bien emocionados y bien contentos De estar esta noche Con todos y cada uno de ustedes Gracias a toda la gente que hizo posible Que los amigos servidores Benjamín, Dono, León y Orcadientes de Linares Estamos trabajando en esta noche para ustedes Vamos a tener un trabajo especial para el señor Esteban Hernández Cruz Para el señor Samuel Álvarez Pablo Para el señor Juan Carlos Sánchez Cruz Y para el señor Feliciano Haciendo que hicieron posible Que en esta noche estemos trabajando Para todos y cada uno de ustedes Gracias, vamos a continuar Tenemos más y más Con el show musical de sus amigos servidores Benjamín, Dono, León y Orcadientes de Linares Gracias Vamos a verles esto Especialmente Especialmente para el santo patrón De este lugar Para San Miguel Arcángel Esto De parte de Benjamín, Dono, León y Orcadientes de Linares De parte de mis amigos Y compañeros Los señores Cadentes de Linares Suena y dice ¡Van Nuo, León y Orcadientes de Linares ¡Pues la vida de los niñosqu Israel! ¡Van Nuo, León y Orcadientes de Linares ¡Suscríbete al canal!